¿Cómo desatascar un desagüe? La limpieza de las tuberías es fundamental para evitar atascos y malos olores. Restos de comida, jabón o pelos pueden obstruir los desagües de la cocina y el baño, lo que impide la evacuación correcta del agua y favorece la acumulación de suciedad en las paredes de los conductos. Cuando esto ocurre, es necesario desatascar los desagües para que el agua vuelva a circular con normalidad. La lejía puede servir para esta tarea. Un chorro pequeño y agua caliente limpian los tubos. Primero hay que verter la lejía, dejar actuar durante un tiempo y echar el agua a continuación. Otra opción es utilizar un desatascador manual. Cuando se tenga localizado el punto de obstrucción, se coloca la goma sobre la salida del desagüe y se bombea. Los desatascadores químicos son eficaces para disolver la suciedad, aunque deben utilizarse con cuidado. Se emplean sobre todo en duchas y bañeras. Si se utilizan en el inodoro, hay que verterlos y apretar el pulsador de la cisterna. Un truco para confirmar problemas en el inodoro consiste en fijarse en su interior cada vez que se descargue la cisterna. Si al hacerlo el agua sube, el desagüe está obstruido. La velocidad con que se vacía el inodoro indica el grado de obstrucción. Gracias. 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 Gracias.